A partir de ahora estamos grabando y comparto las diapositivas, lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver lo que se llama arreglos bidimensionales, arreglos en dos dimensiones. Es como decir lista de listas, es algo que ya lo hemos introducido, pero ahora lo vamos a ver de una forma un poco más formal. ¿Ya? Porque yo les comenté que una lista puede contener en su celda cualquier tipo de elemento, inclusive elementos mezclados. Puede tener string, entero, booleanos, etc. Los tipos básicos, pero también puede tener en su celda otra lista. Y esa lista puede tener en su celda mezclado muchas otras cosas y también en su celda también más listas. La cosa no es en real las cosas, pero es la potencialidad que tiene Python por listas. Así que por listas ustedes pueden hacer muchas cosas. Listas o arreglos, ¿ya? Es un sinónimo. Listas o arreglos. Arreglos se usa mucho en inglés la palabra array, que es un arreglo de colección, por ejemplo, que es donde se acomodan las cosas una a la otra. Por eso se llaman arreglos. Ok. ¿Qué son las listas bidimensionales? Son disposiciones en dos dimensiones de valores, con matrices que, por ejemplo, nosotros hemos visto en matemáticas, ¿cierto? Una matriz la denotamos cerrada por un paréntesis grande, ¿cierto? Y aquí tenemos una matriz de 4 por 3, ¿cierto? Cuatro filas por tres columnas, ¿ya? Entonces eso obviamente se puede hacer fácilmente en Python con listas. Las listas permiten representar series de datos, ¿ya? En una sola dimensión. Con una lista de números, o sea, una lista simple. Una lista de números no se puede representar directamente una matriz, pero sí con una lista de listas de nubes, ¿ya? Es lo que yo les decía. Por ejemplo, tenemos aquí que el elemento que ocupa la fila I, la fila I-ésima con la fila J-ésima es M-I-J, ¿cierto? Tenemos los índices I y el índice J. Generalmente el primer índice es para la fila y el segundo índice es para la columna, en una matriz. Entonces, nosotros tenemos que adoptar esa misma nomenclatura para hacerlo también con listas. Ok. Vamos a hacer la siguiente matriz. Entonces vamos a trabajar en nuestro índice. Nuestro índice de Python y vamos a ir haciendo algunas cosas. A ver. No, no quiero trabajar en ese minuto. Vamos a hacer un... Voy a llamarle listas 3. Y vamos a salir con el índice. Y vamos a salir con el índice. Ya. Salió a dos veces ahora. Si ejecutamos esto que no tiene nada, obviamente es abrir nuestro índice y vamos a copiar lo que está acá en la diapositiva. Vamos a crear la siguiente matriz. Esa que está ahí. Y la vamos a listar. Vamos a decir, M igual... Esa que con corchete decimos que es una lista. Y vamos a decir que va a tener uno, dos, tres, cuatro elementos. Cuatro elementos, ¿cierto? Los que están ahí. Cada elemento nos separamos por coma. Ahí hay uno, dos, tres y cuatro. Ya, por ahora la lista está completamente vacía. O sea, no está vacía. Tiene cuatro celdas. Pero cada celda es una lista vacía. La vamos a llenar con datos ahora. Un, dos, tres. Por ejemplo, dos, doce y seis. Si queremos que sea una matriz, obviamente, cada celda que es una lista también, tiene que tener la misma cantidad de elementos. Si no, me van a quedar la matriz deforme. ¿Ya? Uno, cero, menos tres. Tenemos cero, coma, menos uno, coma, nueve. Ya, entonces tenemos una matriz de cuatro por tres. Ya, M. Si la desplegamos ahora, se nos ve de esa forma, ¿cierto? ¿Cómo tendríamos que hacerlo para que se vea así como una matriz así ordenadita? Tratemos de hacer eso. Bueno, pero primero veamos que la primera celda de M, ¿qué debiese mostrar? Debiese mostrar esto. ¿Cierto? Un, dos, tres. ¿Ya? Ahora, si quiere acceder a sus elementos como lo hacemos en una matriz, la matriz IJ, podemos poner M, que se yo, posición cero, quiere decir la fila cero y la columna dos. Le iré a mostrarme un tres, ¿cierto? Esa es la columna cero, uno y dos. Entonces, esto es un tres, ¿ve? Porque es fila cero, columna dos. Miren, vamos a ilustrarlo mejor en un código Python. Ya, en el código Python que tenemos acá. Vamos a poner ahí nuestra matriz. Ya, vamos a imprimirla así como fila y por columna. Ya, entonces vamos a hacer for in range. Y la cantidad de fila, vamos a decir que es el largo de M. Ya, esa es la cantidad de filas. Ya. Y ahora, for J, en un branch, la cantidad de columnas tiene que ser el LEN de la primera celda, que es la primera lista, ¿cierto? M es cero. Esto, mire, vamos a imprimir primero aquí. Vamos a hacerlo mejor en ordenado. Le vamos a poner acá. Fil, que son las filas, es igual a LEN de M. Y las columnas, va a ser igual al LEN de una de las, de la lista interna. Ya. Y vamos a imprimir aquí, COUT. Perdón, no es COUT, ese es otro lenguaje, perdón. Deje abrir la puerta a sus compañeros. Ahí sí. Print, me voy a poner acá, matriz M de fil, filas, ¿cierto? Por, col, columnas. Y ahí la vamos a listar, así que se vea como una matriz, ¿ya? Así, ordenadita, así como una caja. Entonces, tenemos la fila de las columnas. LEN de M, recuerden que para calcular el LEN de M, que lo que hace cuenta cuántos objetos hay separados por coma. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Eso me da, debería dar fil, cuatro. Y LEN de M es cero, esto es M es cero, y cuenta cuántos hay dentro, que son tres, ¿ya? Porque yo tengo, yo estoy haciendo acá que M tiene todas sus, sus listas internas del mismo largo, ¿ya? Entonces debería ser cuatro por tres. Entonces ahora vamos a recorrer las filas y vamos a recorrer las columnas, ¿ya? Y vamos a imprimir acá, me faltan dos puntos. Vamos a imprimir M en la fila fil y en la columna col, perdón, en IJ. IJ, ¿cierto? IJ y vamos a decirle acá AND igual que se separe un espacio en blanco, ¿ya? Esto es para imprimir una con una... Vamos imprimiendo acá siempre la misma fila, el mismo I. Acá el que va variando es el J. ¿Ya? Por tanto, cuando termine un J, es decir, cuando termine... Esto está imprimiéndose al revés. A ver, estamos imprimiéndolo al revés. Esperen. La fila es la misma, claro. Y el J va variando. Entonces va a imprimir la fila, primero la fila cero, todo IJ y cero. Cuando termine de imprimir esto, vamos a darle un Enter. Para que imprima después lo siguiente, ¿ya? Entonces si le damos F5 a esto, veamos cómo se muestra. Se muestra así. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 6. 1, 0, menos 3. 1, menos 1, 9. ¿Ya? Entonces, aquí está la primera fila. Déjenme verlo. Aquí está la primera fila. 1, 2, 3. 1, 2, 6. La segunda. Y así. Voy agregando filas. ¿Ya? Entonces es una forma de representar una lista de listas como una matriz matemática como nosotros hemos aprendido en algebra, por ejemplo. En algebra lineal. Bien. Eso. Entonces ahí está. Mostrar la matriz. Y podemos, como ya hemos dicho en adelante, mostrar acá. Tenemos la misma M. Mostrar M, por ejemplo. Esta es la fila 1. M1. Me voy a dar 1, 2, 6. 1, 2, 6. Podemos mostrar en la fila 1 yo quiero la columna 0. Entonces me muestra ese 1 que está ahí. Si ahora imprimo la columna 1 debería ser el 12. Perdón. Debería ser el 12. Y si muestro la columna 2 debería ser el 6. ¿Ya? Debería ser el 6. ¿Ok? Que se seque hasta acá. Entonces es la forma de recorrer una matriz en este caso rectangular. Perfectamente rectangular. Porque si yo imagínense que pongo otro dato acá ahí ya va a quedar malo porque va a quedar una columna con 4 una fila con 4 columnas y las demás filas van a tener 3 columnas. Entonces no va a quedar una matriz cuadrada. O sea, rectangular. Como las que llamamos matemáticas. Tienen que tener ese cuidado. ¿Ya? Porque en Python ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Bien? ¿Alguna duda con esta parte de las matrices? ¿Cómo se declaran? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se recorren? ¿Cómo se obtienen los largos? ¿Alguna duda? Profe, ¿podría volver a explicarlo por favor? Que llegué recién. Ya, puede ser un problema porque el tiempo es corto y nos falta materia para la última... Ok. Estamos viendo matrices o arreglos bidimensionales. Es decir, una matriz de fila por columna, ¿cierto? De n fila y m columna, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una matriz de 4 por 3. ¿Ya? Como se muestra acá, tenemos de 4 filas por 3 columnas. La creamos ahí en el idle y la creamos también en nuestro programa para estarla imprimiendo. Entonces, con len dm obtenemos la cantidad de filas que tiene. Recuerde que el len lo que hace es contar cuántos objetos hay separados por coma. Ahí hay uno separado por coma. Acá está el segundo. Acá está el tercero. Y acá está el cuarto. Por tanto, esto tiene que darme un... Esto tiene que ser igual a 4. ¿Ya? Este de acá, en cambio, tiene que ser igual a... Dice que fuente largo de m0. m0 es esto. Esa lista. Y hay 3 objetos porque hay 2 comas. Hay 3 objetos. Por tanto, este tiene que ser 3. Por eso, acá me muestra... ¿Dónde está? Aquí. 4 por 3. ¿Ya? 4 por 3. 4 por 3. ¿Ok? Ahora, vamos a recorrer y va a recorrer las filas que son 4 y J va a recorrer las columnas que son 3. Fuera ni dado. ¿Cierto? Es decir, por cada fila voy a recorrer todas sus columnas y las voy a mostrar separadas por un espacio en blanco. Como se muestran con los índices M y J. ¿Ya? Es decir, en la lista I, en la lista, en la fila Iésima, o lista Iésima si prefieren, al inicio I parte con un 0. Es decir, esta de acá muestra el objeto que está en la posición J, que J parte por 0. Entonces, va a mostrar un 1, después un 2 y después un 3. ¿Cómo se muestra acá? 1, 2 y 3. Después que termine toda esa fila, ¿ya? Sal, dele Enter y se pone acá. Y hace lo mismo con la segunda. ¿Ya? Por eso, después hace lo mismo con la segunda. Eso es lo que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna duda, chicos? ¿Está claro esto? Bien. Ok, continuamos. Dice, bueno, tenemos la matriz de identidad, sabemos cuál es la matriz de identidad, ¿cierto? Que es esa que está ahí. Bien. ¿Cómo crearíamos la matriz de identidad? Recuerden que es la que tiene 1 en su diagonal principal. Esa es la matriz de identidad. ¿Ya? Y todo lo demás está con cero. Y aquí hay una matriz y tiene que ser cuadrada también. ¿Ya? La matriz de identidad es cuadrada. Entonces, la misma cantidad de fila y la misma cantidad de columna. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de una matriz de 3x3 que tiene un 1, obviamente, identidad. Y está imprimiendo acá. Creamos una matriz de identidad. A ver. Creando una matriz de identidad. ¿Ya? También de la misma cantidad de filas. No. Vamos a poner acá. Crear una matriz identidad. ¿Ya? Le vamos a abrir al usuario que ingresa la cantidad de fila de columna. N es igual a int input ingrese lado de su matriz identidad. ¿Ya? Vamos a leer N. Vamos a leer N. Ahí. Entonces. Vamos a crear una matriz por ejemplo A va a ser igual de miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer por ahora vamos a poner un 0 lo vamos a multiplicar N veces. ¿Ya? A ver. Eso me crea una lista de largo 0 claro. Y imprimamos A miren veamos cómo se ve A primero. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Esto que está acá lo vamos a comentar o lo vamos a dejar abajo mejor comentado para que no moleste. 1, 2, 3 1, 2, 3 apóstrofe ¿Ya? Con eso se comenta. Entonces miren lo que va a imprimir acá A estoy leyendo N por ejemplo N igual 5 y bueno no imprimí print A control S ahora sí N igual 5 imprimí una lista de 5 elementos ¿Ya? Esa lista de 5 elementos que está ahí. Ahora si yo quiero que cada lista sea también una matriz tendría que ser así lo siguiente a ver esta lista está y después poner a ver por N 0 por N ya a ver tenemos creada ahí pero tenemos que ir agregando uno a uno los elementos a ver nuevamente con for y en range N vamos a recorrer y vamos a agregar los elementos el primero tiene que ser un 1 ¿Cierto? y nos falta a ver cómo lo hacemos ya por cada y vamos a vamos a agregar una nueva matriz entonces vamos a poner aquí claro vamos a hacer A dimensionado en I va a ser igual a esa matriz a ver a ver pero es que esto puede que no esté bien a ver F5 5 ya ahí tenemos una matriz de 5 y las filas tienen ahí ahí sí ahí debería ser de ahí sí ya miren lo que acabamos de hacer primero yo creé una matriz con puros ceros puede haberla creado vacío mejor de hecho y de hecho vamos a crear las vacías a ver no no dejémoslas esta es una matriz no eso a ver ahí sí no eso me da mal ya tiene que ser yo tengo una matriz de N ceros primero una lista perdón y después a cada celda yo la cambio por una lista nuevamente pero de N ceros ya entonces eso que está ahí tiene por ahora la matriz con puro cero ahora vamos a poner los unos que corresponden ya para que sea identidad aquí vamos a escribir también en A sub I y vamos a dejar un 1 ya es decir la columna I de la fila I va a tener un 1 y eso con eso basta para que sea identidad cierto porque y después la vamos a imprimir la vamos a imprimir como la imprimimos acá de esta forma como la imprimimos acá control C vamos a reemplazar eso de acá y acá yo sé que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas vamos a imprimir eso y esta se llama A no M entonces esto que está acá si le doy de lado 10 por ejemplo ahí me da una de 10 por 10 con su columna principal con 1 es la matriz identidad ya revisemos nuevamente lo que acabamos de hacer para que quede claro leemos el N y creamos la matriz A con N celdas y cada celda tiene un 0 es decir se crea esto pero con puro 0 eso es lo único que se crea después recorro cada uno de estos ya y reemplazo cada número lo reemplazo por una lista de N ceros es decir hacia abajo por ejemplo el último hacia abajo le ponemos N cero y quedan en vez de N números me quedan N listas N listas esta de aquí es la primera esta de acá es la segunda y así y después lo único que tengo que hacer es poner el 1 donde corresponde cierto este el cero cero este el uno uno dos dos tres tres cuatro cuatro por eso vamos siempre y igual uno y como iba recorriendo de uno desde cero hasta N menos uno va a cambiar todos los lugares a uno como corresponde ya esa sería una forma de crear una matriz de identidad bien ok ok acá bueno quiero la matriz de identidad a mano y después la imprimieron de la forma como la imprimimos nosotros nosotros la creamos con for ok construir una matriz miren miren lo que hace este programa tiene a igual una lista vacía y después desde uno desde cero hasta dos cero uno y dos cierto que es lo que va haciendo b es igual a una nueva lista de seis ceros y la va agregando a A ya esta es una forma más elegante de hacerlo y me gustó más esa forma también porque esto es una es una una lista cierto de seis ceros y la va agregando a A de hecho así diríamos lo he hecho acá mejor en esta parte vamos a arreglar eso vamos a volver aquí que es la matriz vacía ya y vamos a poner acá a punto append le vamos a agregar eso ahí está mejor y le vamos a agregar una lista de n cero entonces esto que está aquí debiese ser lo mismo que hicimos delante pero más ordenado y es como debiésemos hacerlo si ejecuto eso le pongo por ejemplo siete me queda nuevamente una matriz de siete por siete con siete uno revisemos esto nuevamente está la matriz vacía cierto y a cada matriz yo no le voy a agregar un número le voy a agregar una lista completa una lista de n ceros ya si yo no cambio eso fíjense que si voy a comentar eso van a ser todos ceros por supuesto y lo quiero para que se vea mejor entonces al hacer esto que está aquí el appen que está ahí cuando como está vacío agrego una vez cada gente entra en el for agrega una fila completa una lista completa otro appen otro appen y así eso va haciendo eso como yo agrego esto yo inmediatamente lo puedo cambiar ahí porque existe ya porque existe entonces yo voy a cambiar tiro ese a uno cuando agrego este cambio el tiro eso a uno después agrego este cambio la tercera a uno y así y se van a cambiar todos a uno le damos f5 lo hacemos de 20 bien grande entonces esto es una forma de crear listas de listas más ordenadas ok vamos a construir una matriz con número aleatorio ya bueno ustedes ya saben crear números aleatorios con randint ya y tenemos por ejemplo acá a que está vacía es una forma de importar random es solamente así pero después yo tengo que poner punto randint random punto randint en cambio si importamos con arterisco ya no tengo que me sale más fácil hacerlo después ya tenemos de 3 por 4 3 filas 4 columnas ya tenemos acá una matriz vacía b minúscula y lo que voy haciendo yo es agregando números a b y una vez que termino agrego b a la lista a ya una forma bien ordenada de hacerlo ya vamos a hacerlo así vamos a decirle al usuario ingrese filas y columnas ya ingrese ya no sea la matriz de filas sino que filas le vamos a poner acá f de fila también que ingrese las columnas columnas c tenemos c y c tenemos una matriz de f filas y c columnas eso es lo que vamos a crear la matriz a va a estar vacía al inicio entonces vamos a recorrer las filas ya y vamos a usar esto mismo que está acá por cada fila vamos a crear a tiro una matriz de n columnas y ahora vamos a crear los números aleatorios acá ya vamos a crear números aleatorios ya de qué forma tenemos que crear con j vamos a tirar y vamos a crear c números aleatorios para eso tenemos que importar import cierto from random vamos a importar a tiro y vamos a poner acá a mencionado en f y en c en fila y en columnas vamos a decir igual a random ya y vamos a crear un aleatorio ya por ejemplo entre entre 10 y 99 ya noten que acá perdón no es fc es ij cierto ij estamos usando para recorrer la matriz de f fila y c columna ya y después la vamos a imprimir como está imprimiendo ahí abajo entonces aquí pueden ver que nuevamente tengo la matriz vacía a cada cada por cada f de ser de f veces le agrego columnas y aquí de largo c también de largo c cierto le agrego perdón fila de c columnas por ahora tienen ceros pero esos van a ir se reemplazando por el valor random que me genera acá ya entonces ejecutamos esto ahora está mal la palabra es from from f5 es random al revés random import random no 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 está bien a ver random import random ah ya creo que es así import asterisco from random así creo que es no no es así no no es así no no es así si ahí sí ya verdad porque a veces no se confunde con tanto lenguaje de programación ok por ejemplo una matriz de de seis filas por cuatro columnas ya y tenemos y tenemos que dice que n estamos n n está mal porque no cambiamos acá a c y a f nos quedó del código anterior f5 ahora sí seis filas por cuatro columnas y tenemos una matriz aleatoria cierto con número entre 10 y 99 lo quise hacer de dos dígitos para que se viese bien así ordenadito ya eh y bueno esto concepto nuevo acá no hay a lo que hemos visto ya de lista esto es lo mismo que hemos visto antes sino que ahora eh estamos trabajando con lista de lista por supuesto una generalización acá ustedes pueden agregar las dimensiones que quieran pueden poner mil dimensiones pero dibujar dibujar algo de mil dimensiones en el plano eh eh es difícil así que acá tenemos un plano cierto eh este yo veo acá mi pantalla cierto eh es un plano dos dimensiones por por tanto resulta ahí útil imprimir una matriz de dos dimensiones pero si ya es de tres dimensiones es más difícil cierto como hago el eje Z acá entonces eh es difícil imprimir un cubo de números pero si se puede crear se puede crear ahora visualizar va a ser lo complicado ya eso ok continuamos números aleatorios dimensión de una lista de listas ya miren lo siguiente eh lo que hemos dicho en delante si tenemos una lista como esta que está aquí eh con len de A obtenemos la cantidad de objetos que tiene la lista y lo único que hace len es contar cuántas comas hay en este caso hay una dos tres comas por tanto son cuatro objetos con tres comas yo separo cuatro objetos eso es lo que hace len ya si me voy a len de A1 aquí este es A1 y cuenta cuántas comas hay aquí hay solo una por tanto perdón este es A1 ese es A0 A1 hay dos comas por tanto dos comas separan a tres elementos ya len tenganlo así cuenta cuántas comas hay y retorna la cantidad de comas más uno porque eso es lo que separa el objeto y así no se confunden de hacerle más fácil ya así está el len de A2 en este caso acá son cuatro elementos y así ok ok dice implementar un programa en Python pidiendo al usuario la cantidad de filas columnas y cada elemento en su determinada posición ya es decir lo que acabamos de hacer pero en vez de aleatorio que el usuario ingrese el elemento ya modifiquemos el código entonces en vez de RANDING ya le vamos a pedir al usuario que ingrese cierto lo único que hay que hacer es esto cierto acá INT e input y acá le ponemos e e e e ingrese 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 así ya entonces es el único cambio que habría que hacer este código ya y le damos F5 le decimos quiero que sea de tres filas por dos columnas ingrese número por ejemplo quiero el 234 después el 567 el 999 el 123 el 256 el 765 y ahí tenemos ya tenemos tres filas y cada fila tiene dos columnas ya ok que más tenemos bueno lo hemos hecho con números aleatorios miren lo que dice acá implementar un programa en python que realice la suma de dos matrices A y B la dimensión de ambas es de m por n la matriz resultante c será de la misma dimensión obviamente cierto las matrices A y B son ingresadas por el uf para no estar ingresando números vamos a crear A y B de forma aleatoria le vamos a pedir que el usuario ingrese m y n ya lo tenemos fila y columna entonces vamos a hacer la suma de dos matrices ya vamos a crear dos matrices aleatorias A y B y vamos a imprimir C que es la suma de ellas ya entonces como lo haríamos cierto vamos a hacer aleatorio con A y también lo vamos a hacer con B cierto entonces vamos a crear una matriz B eso es lo primero A y B vamos a imprimir A después vamos a imprimir B y después vamos a hacer la suma vamos a crear una función para imprimir mejor para que nos quede más ordenado ¿les parece? vamos a poner aquí Death imprimir matriz y va a recibir la matriz M dos puntos ya entonces esto lo que hace es esto de acá lo vamos a eliminar esto también lo vamos a sacar de acá control X lo que hacemos acá es lo siguiente primero tenemos F es igual a len de M ya que son las filas C es igual a len de M sub cero que son las columnas cierto y después tenemos el for tenemos filas tenemos columnas y imprimimos M ya entonces este método ya nos sirve cada vez que queremos imprimir la matriz entonces acá vamos a invocar después vamos a poner aquí print A es igual ya y le vamos a imprimir matriz A y lo mismo con B ya lo mismo con B entonces imprimimos la matriz B ya entonces acá los creamos y lo imprimimos con nuestro método bien entonces primero visualicemos esto antes de hacer la suma F5 el usuario dice que las matrices son de 5 filas y 3 columnas cada una entonces ya acá se cayó porque dice que ah el end M0 ¿qué pasó? no entiendo A por lo siguiente porque este es B este es B ok y acá me falta crear B también acá por eso B no estaba bien creado ahí sí ya F5 ahora sí de 5 filas y vamos a decir de 4 columnas y ahí tenemos A y tenemos B ya tenemos nuestras matrices y ahora las queremos sumar ya por tanto ahora tenemos que hacer un método que suma las matrices voy a poner acá C es igual a suma matrices y le voy a pasar la matriz A y la matriz B ok y vamos a imprimir C que es igual a A más B y lo vamos a imprimir acá vamos a imprimir la matriz C ya por tanto tenemos que hacer ahora el método suma matrices que recibe dos matrices ya lo vamos a hacer aquí DEF suma matrices dos puntos cierto tenemos C que es igual a a ver C es igual a vamos a hacer si no resulta creo que sí creo que podemos signar inmediatamente eso a ver y primero no sumemos pero quiero probar algo primero esto es una prueba de concepto quiero ver si no recuerdo si en Python yo podía hacer esto decir que C es igual a A aunque sean matrices vamos a ver acá si me imprime C la misma matriz A si me resulta eso me sale todo más fácil a ver de 5 por 5 sí entonces noten que esta es la matriz A y esta es la matriz C que es igual a la matriz A ahora lo único que tendría que ser acá es sumarle la matriz D por tanto para eso tengo que recorrer por fila de columnas como lo hacemos acá ya por fila de columna como lo hacemos acá ven de C C0 y acá hacemos C de I J es igual al mismo C de I J más B de I esa es una forma esa es una forma ya porque recuerden que aquí copiamos que C es igual a A pero podríamos haberlo hecho distinto a ver podríamos haberlo hecho a ver hagámoslo distinto veamos que resulte esto primero que esto está bien pero veamos para qué se imprime voy a agrandar esto acá voy a decirle que es de 5 por 4 y ahí está A y B 47 más 96 143 y así ya el último 91 más 66 es 157 ya están bien las zonas eh alguien me habló por el chat para que se ve déjeme ver profe no es simple ah ya le he poned delante gracias eh ok vamos a dejar esto por acá para que lo podamos ir viendo y vamos a hacerlo de otra forma ya porque esto quedó como así eh no tan 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 claro o tan limpio tenemos la fila y las columnas y vamos a decir que eh C es igual a eh la matriz vacía ya entonces por cada fila vamos a hacer C. Apen le vamos a agregar una matriz con puros ceros con Cceros ya Cceros entonces ahí tenemos ahora nuevamente nuestra matriz bien creada y ahora vamos a sumar directamente A más B ok entonces esto debería resultar exactamente igual eh C está vacío y después voy agregando listas completas listas de C celdas ya entonces al final como lo hago FB me queda una matriz de F por C que es de la misma dimensión de A y B y ahora retornamos C sumamos y retornamos le damos F5 nuevo le vamos a hacer de 4 por 4 y me dio un problema con C C no está bien acá dice F igual len de C ah este es len de A ahí ya ya de la primera porque me hice para abajo entonces lo hicimos de otra forma ahora F5 ahora sí una de 5 por 5 y tenemos nuevamente A tenemos B y tenemos nuestra suma ya nuevamente 44 más 53 son 97 ya 14 más 38 son 52 ok así que ahí está una forma de de hacer esto ya bueno inmediatamente una tarea como tarea ustedes aquí vamos a ver si como tarea realizar la multiplicación la multiplicación C es igual a A por B ya vamos a ver acá donde A es de M por N y B tiene que ser que es de N por M N por por K obviamente para poder multiplicar A con B esta dimensión tiene que ser igual es cierto eso sabemos por algebra lineal por tanto ustedes tienen que hacer la multiplicación ya así que eso le va si se entendió esto de acá tienen que poder hacer la multiplicación en vez de sumar matrices hacen multiplica matrices ya y obtienen los largos que corresponde ustedes asumen esto que está aquí si esto no viene igual ustedes mandan un mensaje error hoy que usted no puede multiplicar estas dos matrices porque las dimensiones son no son congruentes cierto es decir la cantidad de columnas de la matriz A es distinta a la cantidad de filas de la matriz B no se puede tiene que ser que las las columnas de A tienen que ser igual a las filas de B para poder multiplicar ya entonces ustedes dan ese mensaje y si está aquí hacen la multiplicación y retornan la matriz resultante y la imprimen después en el código fuerte ya la imprimen con la B con su función imprimen matriz ya eso eso chicos eh tenemos algo más le hacen la suma acá hay más ejercicios no estoy cuadrada bueno ejercicios adicionales dice crear una función que reciba una matriz cuadrada no alcanzo y retorne una lista compuesta por la diagonal de la matriz ya estos son todos ejercicios tipo así que se pueden después ir preguntando para la suma para la suma que viene que viene de esta semana a la otra recorrer matrices diagonales que se yo cosas por el tiempo crear una función que reciba una matriz y un número y retorne la cantidad de veces que ese número está en la matriz ya entonces aquí van a tener que recorrer la matriz y contar cierto este es bien sencillo porque este lo único que hay que hacer acá es implementar la misma función que hicimos acá imprime matriz cierto porque este recorre todos los elementos y en vez de imprimir van a tener que comparar y acumular en el contador y retornar el contador cierto no son difíciles crear un programa que llene una matriz de n por n cuadrada cierto con números de z en adelante siendo z y n números ingresados por el usuario ya acá tampoco hay ningún misterio porque esto ya lo hicimos crear una matriz con números aleatorios pero ahora lo único que cambia son las coordenadas de ranking cierto la coordenada inferior y superior cierto eso crear un programa que llene una matriz de n por n n ingresado por el usuario con unos en la primera fila dos en la segunda fila y n es en la enésima fila ya ahora hagamos este acá que está un poco más interesante alcanzamos a hacerlo una matriz cuadrada ¿cierto? y ok ¿cómo le llamamos esta función? la vamos a llamar a ver de llena matriz cuadrada llena matriz cuadrada de m vamos a seguir el largo ya el n y este va a retornar vamos a poner acá m es igual a una matriz y va a retornar la matriz return m ya la va a llenar así con uno en la primera fila y etcétera ya entonces lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que hicimos acá con esto muy parecido a lo que hicimos acá tenemos m perdón tenemos m y queremos que sea cuadrada ¿cierto? de c de n por n y vamos a crear una matriz ¿ya? entonces miren acá ya no tengo que hacer esto aquí lo que tengo que agregar es y porque y acá vale ah pero dice uno en la primera fila no, no tiene que ser cero uno en la primera fila entonces aquí tiene que ser y más uno porque y parte de cero ¿cierto? como y parte de cero cero más uno es uno por n veces y listo noten lo sencillo que era este ejercicio yo creo que con eso está listo vamos a hacerlo así vamos a invocarla desde acá vamos a ponerle vamos a comentar vamos a ponerla vamos a invocar desde acá solamente para probarla a ver voy a ponerle m igual lleno matriz cuadrada y acá un n que me ingrese el usuario ¿ya? ingrese eeeh lado de matriz cuadrada y leemos n ¿ya? leemos n invocamos a eso e imprimimos la matriz n ¿ya? ¿ya? perdón ahí sí esto que está acá vamos a comentar eso entonces noten lo que estamos haciendo acá lleno la matriz cuadrada con lo que se pide y se imprima y se retorna perdón y acá la imprimimos debiese funcionar todo esto acá noten que este ejercicio es cortito F5 espero que sea de 10 por 10 entonces ahí está están los 1 1, 2, 3, 4 etc ya noten que si ese partido de 0 era solamente eso era solamente sin sumarle el 1 ¿cierto? de 10 y ahí queda 0, 1, 2, 3, etc ¿ya? entonces eh trabajar con esto no no debería ser una gran complicación si se entienden bien los conceptos ¿ya? eh lo que tienen que tener cuidado es con los largos ¿cierto? eh si parten con la matriz vacía y quieren crear una matriz bidimensional tienen que agregar una matriz y así se agrega una matriz o sea una lista así se agrega una lista de largo C ¿ya? pueden partir con 0 rellenándola con 0 y después van cambiando los valores como se dice acá por ejemplo ¿ya? noten que aquí yo inmediatamente en vez de agregar los 0 agregué el número que quería lo llené al tiro con todos los números que quería era este acá partimos con el 1 porque 0 más 1 es 1 n veces cuando después y valía 1 1 es 1 2 2 n veces ahí está 2 n veces ¿ya? y así sucesivamente ¿bien? bien chicos ¿alguna duda? a veces mire va un poquito rápido pero no sé o no sé qué piensan ustedes pero tenemos una sola hora y bueno hoy terminamos con lo que es listas y una parte de string y nos falta solamente la semana que viene es ver archivos y ahí tenemos dos clases para eso archivos bastante sencillos porque solamente lectura y escritura nada más que eso y son archivos de texto así que te crean un archivo en vez de estar generando números aleatorios por ejemplo podrían cargar números desde un archivo ¿ya? entonces les puede ayudar mucho en su etapa de experimentación cuando estén haciendo sus testes y su trabajo ustedes ya saben Python y hacen las cosas desde Python ¿ya? o desde Python generan archivos para después hacer gráficas ¿entienden? en lo que gráfica en ustedes en Excel en Geneuplot no sé lo que sea entonces Python tienen que mirarlo como una ayuda para todo su trabajo de ingeniería y también a los que son de la área científica entre ustedes ¿ya? y Python ayuda mucho para eso así que por eso la clase también es así como bien dinámica de hecho el laboratorio yo hago a los chicos ahí trabajar todo el rato en el laboratorio porque estoy yo al lado y lo puedo ver pero acá es más difícil así que confío con que ustedes están metiendo manos también mientras yo voy metiendo manos ustedes también y así van queriendo más rodaje y va a quedar la clase por supuesto disponible para que ustedes vayan replicando todo lo que no alcanzaron a hacer durante la clase ¿bien? eso chicos ¿alguna duda? dejamos la clase hasta acá díganme si tienen alguna duda ¿o alguien comentó? ¿no? Profe yo tenía una duda por ejemplo nosotros después de la prueba ya quedaríamos listos en lo que tiene que ver con materia o seguiríamos avanzando no vamos a ver materia hasta todo enero también no señorita quedamos listos con la materia sí ah ya entonces después tendríamos que entregar solamente el trabajo claro claro entonces mire esta semana y la próxima bueno claro vemos terminando con archivos terminamos con la materia ¿ya? y claro y queda el trabajo el trabajo que está bastante entretenido así que hagan un buen trabajo por favor y les va a servir estoy seguro que les va a servir para el arte en su carrera así que porque tiene cosas útiles claro y después no hay más material después tienen que prepararse ustedes con su viendo las viendo las clases haciendo ejercicios haciendo la guía vamos a ir a una nueva guía de ejercicios también de archivos y prepararse para la somativa y prepararse después de eso para los que dan examen los que quieren dar recuperativa todos tienen derecho a dar recuperativa ya sea de sumativa o de laboratorio de ambas cosas así que si les fue mal en un laboratorio lo pueden recuperar ahora y si les fue mal en un laboratorio y en una sumativa pueden recuperar ambas ¿ya? va a ser una sola prueba que va a estar dividida en dos partes la primera parte en cuanto a la recuperativa va a ser para el laboratorio que va a ser una parte más breve y la segunda parte más la primera es la sumativa ¿ya? o sea quienes van a reemplazar una sumativa tienen que hacer toda la prueba y quienes reemplazan solamente el laboratorio solamente la primera la primera parte ¿ya? y quienes reemplazan ambos también hacen toda la prueba ¿ya? entonces todos van a tener la opción de eso y eso pues chicos están los auxiliares para que les pregunten estamos nosotros están las guías están las clases grabadas está todo ¿ya? y no hay más materia como decía su compañera después de archivos ¿alguna otra duda? ¿alguna otra duda? ya chicos dejamos la clase hasta acá entonces nos vemos mañana si Dios quiere que les vaya bien y chau 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 profe que esté bien chau profe chau chau